Bueno, este es el joven, se llama Vladimir, vive acá en la isla Barú. Mira, ya tiene él ensambladas sus pepitas, se ayuda del cordón de su pantaloneta, viene amarrado aquí en un palo y el resultado es este. Él hace ahí sus nudos de macrame y sube su hilerita de pepas. Entonces, ya empieza a entrelazarlas para darle seguridad. Vea, me ganó a mí tejiendo porque teje más rápido que yo. ¿Y cuánto venden una pulserita esta, Vladimir? Un pulserito acá la venden 20, 25. ¿Este es mostacillón? Sí. Y ahí ya aseguras de nuevo con... Este es mostacillón con coral ney. Ok. O sea, lo que terminas allá también haces nudo plano. Claro, entero. ¿Y quién nos inspira? Mira ese mar tan precioso. Esta es la inspiración de ellos para hacer acá sus trabajos, venteándose. ¿Ya? Ya, pues, ya. Ya. Así como tú, ya que uno se prefiere en tiempo, como, huequita, uko, huequita. Y aquí, como tú, ya. Así como tú, ya está a mí. 20 pulseras 40 pulseras saca la cuenta para que venga a cobrar aquí ya llega cuantas, ya todas se están hechas ¿cierto? 2, 4, 6, 8 ya lista todas sus tiras y después es que empieza a asegurarlas con el nuevo plano ya, zafa ahí estuvo ahí se fue con otra muy práctico lo asegura ahí con su pantaloneta su hilito y hace su lujo otra vez bueno, entonces para que vean que acá también hay jóvenes con mucho talento o sea que formas de trabajar y rebuscarse en dinero si lo hay como siempre les he dicho hay muchas formas de hacer dinero sin hacerle daño a nadie tengo acá también otra persona que tiene un acá tiene el titán el señor y él con esto se gana su dinero para ayudar a su familia y él aquí vende todo lo que son mecatos productos ¿cómo es que usted vende? ¿cuál es su nombre? déjalo muy levantando bueno, mire, mire todo en la odisea para levantar mire mire el proceso mire a 50 kilos mire a la práctica que tiene para hacerlo mire espectacular qué talento lo felicito así es la forma que se carga cuando voy por todas las playas excelente excelente y eso lo inspiró cuando estuvo ahí esto fue en forma de barco porque siempre andaba al orillo de los mares medio barco similando la película y cargándolo diario demostrándole a la juventud y a la vagancia en Colombia que sí hay trabajo así es perfecto y aquí estoy excelente desde ahora hasta el 20 el 30 de enero de aquí en Banco para el carnaval de Barranquilla oiga en marzo para la edupar en la ley para la guajira semana santa para acá en mayo estoy en el departamento de Magdalena y así sigo recorriendo el mundo eterno mire vea súper súper talento lo felicito espectacular es un arte un arte y la fuerza que tiene vea que se descarga como se descarga la suegra y listo súper lo felicito súper súper en todo caso un saludo especial para todos los que están viendo en este momento de aquí de las islas de Barú para que la venga y la goza tú bueno entonces ya vieron quería mostrarles el arte que tienen ellos me pareció muy espectacular y no me he olvidado de ustedes en los videos entonces que apenas venga en mi vacaciones sin las merecidas venimos con muchas cosas positivas como siempre entonces un abracito se les quiere mucho nos vemos en un próximo video chao